No han regularizado absolutamente nada. En el mes de marzo se liquida el premio anual por presentismo que cobramos lo que han cumplido todo el año el presentismo. Ese premio adicional se paga una sola vez al año y es proporcional. Si vos trabajaste los 12 meses, te pagan un premio adicional. Si vos trabajaste, por ejemplo, tu asistencia perfecta corresponde a 7 meses, te pagan un proporcional por esos 7 meses. Ese premio por presentismo se liquida en el mes de marzo. Pues bien, en mi recibo de sueldo, como yo les había dicho, a mí me descontaron 7.000 pesos de mi sueldo. Ese premio adicional por presentismo a mí me correspondió 3.815. Es decir, que no se trata de eso. Todavía falta dinero en el sueldo. Y analizando los recibos de sueldo, y esto es directamente para los que liquidan y para el contador Zadir, porque él maneja muy bien esto. Acá nosotros cobramos por rubro y tenemos ver tantos adicionales en negro que es imposible controlar un recibo de sueldo. Mientras que a nosotros tengamos el 40% de nuestros haberes en negro, nunca vamos a poder tener un control y hasta el mismo estado se enrieda en las sumas, en los pagos en negro. Entonces, ¿qué pasó? En marzo nos liquidaron el rubro, adicionaron los remunerativos, o sea, un regalo negro, blanco, puesto en el recibo de 7.097 pesos, es el rubro 1.390. Ese es el que nos han sacado en el mes de abril. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo analizo? Viste que nos iban a pagar el aumento de sueldo en abril y se iba a ver reflejado, nos iban a pagar el aumento y se iba a ver reflejado en el sueldo en marzo. Sí. Bueno, nos han hecho creer que nos han dado aumento de sueldo, porque el aumento real del sueldo no llega al 5% en los docentes. Claro. Entonces, nos pusieron 7.000 pesos más el rubro 1.390, ¿me entendés? Nosotros hemos ido a trabajar tranquilísimo y en abril nos sacaron. ¿Qué alternativas les quedan a ustedes? Si bien el secretario general dijo que ya habló con Hacienda y que ellos confirmaron que hubo una falla en el sistema y que Selectiva se estará acreditando después. Respecto a Montero, el supuesto secretario gremial, porque debería llamar a elecciones, está de Ocupa ahí. Él sabe que tienen mandato vencido. Se lo están estirando por la pandemia, pero resulta que en la provincia va a haber elecciones legislativas y no puede haber una elección gremial cuando todas las escuelas están abiertas. Berta, estamos en presencialidad. Él debería convocar ya a elecciones. Entonces, nosotros no nos sentimos representados por este señor Montero. Él sabe bien. Él nos pone la policía en la puerta del gremio cuando queremos ir a hacer alguna presentación, que nos corresponde por derecho. Están totalmente huérfanos de representación gremial y no hay explicaciones por parte de Hacienda que satisfaga estas inquietudes que presentan. Pero es que la explicación que él dio a una periodista que fue también de Canal 2, la dio mal, porque no conoce el recibo de sueldo. ¿Entendés? ¿Cómo él al otro día puede tener la información que son 903 docentes los afectados en el mismo comunicado de Hacienda? Porque trabajan a la paz. Entonces, nosotros no sentimos la representación de Montero. No, no, no. Nos sacaron, nos hicieron creer que nos aumentaron el sueldo. Ese es el tema. Nos regalaron 7 mil pesos en el mes de marzo y ahora en el mes de abril no lo tenemos. Así de simple y sencillo. Que los docentes revisen, que los docentes revisen su recibo de sueldo en el mes de marzo y en el mes de abril y se fijen. Es el rubro 1390. Ese nos regalaron en marzo y nos lo quitaron en abril.